Vean esto, vean esto, vean esto, 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 esto es que sociedad Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Girl Boxing, soy yo Ventura, seguro de confianza Llegó el momento de desayunar, de meter el fruto a la piñata, pero antes de empezar hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos Y es que Menta, Deli y Restaurante no está pagando publicidad para aparecer en este video Girl Boxing nosotros pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco es lo mal de las empresas Una vez hecha la aclaración, ya se sabe lo que viene, la tragazón Menta, Deli y Restaurante, un lugar pues reconocido en la ciudad, en una de las calles principales del centro De hecho en el corazón turístico de Campeche, y ustedes ya nos lo habían recomendado y ya nos habían dicho que había que pedir ahí Y la verdad es que habíamos decidido esperar, pero dijimos, vamos a desayunar bien, ¿por qué no? Nos lo merecemos, de vez en cuando un gustito, porque se pase y dígase de paso de una vez que Obviamente al estar en el centro, obviamente al estar en la calle principal del turismo, pues es un lugar un poquito caro Para hacer el pedido, lo primero fue irnos a su Facebook para conocer su menú Y ahí estaba todo muy claro, muy bonito, suficientes fotos, suficientes referencias Ahí les mandamos un WhatsApp y nos contestaron el WhatsApp mandándonos a una página web Es decir, para hacer el pedido te mandaron a una plataforma donde tú solito vas marcando todo lo que quieres y como lo quieres La plataforma bastante sencilla, aunque el detalle es que te dan opciones que después no están disponibles Y cuando lleguemos a la comida les explicaré de qué se trata Una vez que haces el pedido en la plataforma, le das a aceptar y a los 5 minutitos nos marcaron de la sucursal para confirmar el pedido Y eso bien, porque si tú la regaste en alguna parte del pedido, porque pues no le sabes bien Tienes oportunidad de confirmar con una persona y decirle, ah sí, si es lo que quiero o no, ¿sabes qué? La regué Entonces, ese es otro punto bueno, nos dijeron que iban a tardar aproximadamente 45 minutos en llegar Y el tiempo total de la entrega fue de una hora, entonces, ah, 15 minutitos más Ya sé, ya sé, hablé demasiado, menos bla 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 y que venga el ñam, ñam, ñam Este es todo nuestro pedido, al interior, cubiertos y servilletas Crema, salsa roja, una torta de chilaquiles con puyul Y les voy a ser bien honesto, el puyul, desconozco si exista fuera de la región Básicamente es la cascarita o la grasa o el sobrante del chicharrón ¿Ok? Esto en otros lugares, como en la Ciudad de México, realmente, hasta donde yo sé, no se come Es que es pura grasita, pero bueno, aquí en la región se acostumbra y es muy rico El pan, hasta donde puedo ver, es como de súper, ¿eh? Entonces, no es como que ellos lo hagan, no tiene nada de malo, solo lo cuento Temperatura está de calentito Tiene queso sopero o queso chiapas, también se le conoce Tiene pollo, no tiene cebolla, no tiene nada más Obviamente esto habría que acompañarlo con crema Quizás si te gustan más mojados los topos, pues le pones la salsita Es una torta de chilaquiles básica Digo, ya te pones acá exigente, pues igual le pones un huevito frito O sea, le puedes hacer muchas más cosas, pero así como está, está bien Plato número 2 La verdad es que están ganándose un pedazo de mi corazón de una manera increíble Cheese and Bacon Sandwich Wrap Básicamente es un sándwich envuelto en tocino Ahorita que agarré el pesto de queso, tiene algo picante No sé si será jalapeño o qué Entonces básicamente es un pan de caja, un pan bimbo Envuelto en tocino y está hecho a la plancha Por ambos lados está bien tostado, pero las orillas no tanto No es queja, solo estoy contando Y esto, pues obviamente si hubiera sido horneado Pues hubiera dorado parejito, pero no Voy a probar sin tanto bla bla Porque la verdad se ve y huele muy, muy bien Cebolla caramelizada Sí tiene chilito, obviamente el tocino Le da un sabor muy, muy bueno Bastante queso, no hay más que decir Tiene papas fritas Las papas vienen bien, buena temperatura Y vean esto Esto es que sociedad señores Descubramos que hay al interior Estos son los pacos Y la neta voy a decir lo que nunca me imaginé Se me antoja un paco Aquí viene miel de maple Y este les voy a presentar un paco Qué bueno que su apellido no es jerte Que básicamente es un hot cake Tiene tocino, tiene queso Vean esto Ve esto, ve esto, ve esto, ve esto Esto, esto es quesosidad Menta, acabas de ganar un pedazo de mi corazón Y tiene huevito revuelto No tiene tanta ciencia si así lo quieres ver Pues básicamente es un taco de hot cake Solo en olor Y con el queso ya estoy emocionado Entonces voy a probar El hot cake es delgadito O sea, no está tan grueso Y algo que me llama la atención Que podría decir que estoy así seguro Esta no es una harina comercial de hot cakes Es decir, ellos hacen su propia mezcla Porque no está dulce Y normalmente los hot cakes Que tú compras ya de cajita Las harinas preparadas Pues están mucho, mucho más dulces Este está bastante simple Y no lo digo en un tono negativo Al contrario Y no lo digo de manera negativa Al contrario Lo digo como que esté en un tono neutral ¿Ok? Entonces la combinación es interesante Porque obviamente te invitan A que tú le pongas lo dulce Junto con el maple Menta deli restaurant Hay que empezar hablando Del total del pedido Y es que sí Como lo mencioné al principio Al estar en una de las mejores zonas Del centro turístico de la ciudad Pues obviamente se convierte En un pedido un tanto caro Vaya, estás hablando De un sándwich de 160 pesos Y a eso súmale 40 pesos Del costo de envío No es como para que lo comas A cada rato Pero cuando quieres darte un gustito O vas a salir a desayunar Con alguien Bueno, es una opción interesante De las tres cosas que pedimos Creo que la torta de chilaquiles Fue la menos wow Y lo más wow Fue el sándwich Porque de verdad Estaba muy bueno Y si recuerdan Al principio les dije Que el pedido Lo hicimos por medio de una página Que ellos nos mandaron Por WhatsApp Y ahí nos daban la opción De que seleccionáramos La salsa para los chilaquiles Pero la única disponible Era la salsa roja Es decir Quiero pensar Que también manejan Salsa verde Solo que hoy no había disponible Entonces Son pequeños detalles No es que esté mal Solamente que hay que mencionarlo Si hablamos de términos de ecología La verdad, bastante bien Todos sus contenedores son biodegradables Junto con la bolsa Y los únicos plásticos como tal Que enviaron Son los de las salsas Y los cubiertos ¿Es un lugar en el que volveríamos a pedir? La neta, sí Pero solo en quincena No está como para el diario Menta del restaurante Esta es tu calificación final Soy Joe Ventura Subor de confianza Y sí Llegó el momento que le damos Algunos de los saludos Que ustedes nos hicieron llegar Estos saludos Nos llegan por medio de la página ¿Ok? En las historias Del Facebook Ahí Una vez a la semana Les pongo la cajita de saludos Y de ahí Los vamos a ir tomando Para Diego Osorio Saludos desde Colombia Marina Flores Saludos a Barbie Y Fer de Monterrey Rogelio Calderón Saludos papito Saludos mi rey Carlos Patricio Hola bro Eres grande Muestra una foto De cuando eras biker Me encanta mostrar estas fotos Saludos desde Argentina Vato Cada que tenga un mal día Recuerda que puede ser peor Definitivamente No importa que tan duro Te esté dando la vida Después puede darte Más fuerte Jacqueline Trejo Saludos desde Hidalgo Saludos Jackie Saludos desde Campeche Saludos Alan Chávez Saludos desde Los Reyes Michoacán Un saludo a ustedes Desde Colombia Gracias Saludos desde Macuspana Saludos Pes de la gata Un pochitoque Samuel Ortiz Saludos guapo Saludos guapo Karen Montero Saludos desde República Dominicana Me encanta lo que haces Muchos besos ¿Cómo hablan en República Dominicana? No quiero hacer ningún acento Porque no lo sé Pero saludos en acento dominicano Saludos desde TJ Desde San Cristóbal De Las Casas Chiapas Me gustan tus videos De parte de Alberto J. Simpson Pues ahí está De todas formas ya saben Que aquí abajo han estado saliendo Todos los saludos Muchísimas gracias Recuerden que tenemos video nuevo Todos los martes Y los viernes A partir de las 10 de la mañana Nos vemos en el próximo video Bye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?